Sí, muy buenos días, tardes. Por favor, denos su nombre completo y representación de la empresa que vienen representando para lograr poder apoyar todo lo que es la obra en el Estado de Guerrero. Claro que sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan José Gaspar Guevara. Represento a la empresa Infrarot México, aquí en el Estado de Guerrero y Morelos. Infrarot México es una empresa con presencia en todo el país. En el país, nosotros nos dedicamos a la distribución y venta de productos para vías terrestres, para carreteras. Por un lado de eso, también tenemos productos para otros sistemas de obras. El principal que nosotros promovemos es la tubería de polifileno de alta densidad, tubería de lámina galvanizada con recubrimientos tanto de aluminio, de asfalto, de polifileno y aluminizada. Tenemos una gran variedad de productos, los cuales son relevantes, innovadores para las vías terrestres. Productos que son nuevos aquí en el país, tales como las láminas galvanizadas, que son tramos circulares desde 6 hasta 12 metros de longitud, y diámetros hasta de 360, de una sola sección. Muy importante todo esto. ¿El material no es igual que el del concreto? A diferencia del concreto, la ventaja de nuestras tuberías es que son secciones desde 6 hasta 12 metros. En el caso de la tubería de polifileno, son tramos de 6 metros. Y la ventaja es que podemos ahorrarnos mano de obra, uso de maquinaria pesada, porque por el bajo peso lo pueden mover entre 5 o 6 personas. Cuando una tubería de concreto requiere porosamente maquinaria pesada. Los tiempos de instalación son muy rápidos, porque se unen a través de una espiga campana que hace el procedimiento de instalación muy rápido y el procedimiento constructivo se hace menos bien. ¿Habrá que la estructura puede hasta aguantar el peso de un avión? Así es. Tiene muy buena resistencia estructural, lo que es la tubería de lámina galvanizada. Tiene buenos colchones para terraplén y tiene soporte estructural muy amplio. ¿Hay ofertas en cuanto al material ahorita para la inversión de construcciones o algo así? Claro que sí, tenemos descuentos, tenemos promociones, tuberías. Nos pueden enviar la solicitud de cotización, nosotros la tenemos, de acuerdo al tipo de obra, al diámetro podemos hacer. ¿A dónde se nos puede enviar la solicitud para cotizar? A mi cuenta de correo personal, que es juan.gaspara.com. Cosas muy importantes que lo acabas de decir. ¿Hay un descuento especial para esta entrevista por internet y redes sociales? 5% podemos ofrecer. ¿La demanda está bien en el país? Sí, claro que sí, el producto ha estado teniendo mucho éxito, sobre todo porque reduce los tiempos de construcción, ahorra mano de obra y pletes. Porque nuestras tuberías ya incluyen pletes a la obra, asesoría constructiva durante el procedimiento. En cuanto al concreto que nos mencionaba fuera de la entrevista, que dura horas para que pueda rehabilitarse una calle o un tramo carretero, ¿qué nos puede decir al respecto? Con respecto a los cementos, tenemos un cemento de paraguado rápido, el cual logra una resistencia a la compresión de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado en una hora. Eso es un elemento muy importante para hacer obras, que tienen tráfico, bastante tráfico en las calles, podemos repararlas en un término de 3, 6 horas. Muy importante esto que nos acaba de decir Ingeniero. Pues realmente muchas gracias por esta entrevista, pero lo que quisiera agregar para la gente que también nos ve en Chilpancingo, pero también nos ve en Estado de Guerrero. Y también como agencia de noticias estamos mandando por redes a Europa, Estados Unidos y Canadá. Quisiera que nos mandara un mensaje de su empresa como representante del trabajo que están haciendo, porque me imagino que también tienen una relación internacional. Así es, nuestra empresa siendo distribuidora autorizada de empresas transnacionales, estamos presentes tanto en el país como Sudamérica y como Norteamérica, con las empresas que representamos. Y bueno, pues la invitación a que prueben nuestros productos, los cuales son innovadores y muy aptos para las obras que se requieren aquí en el Estado. Señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista y pues muy agradecidos. Y ya nomás por último, su nombre. Juan José Gasparo Ibarra, coordinador regional de Infrarot México. Gracias.